¡Tú ahí! ¡Sí, tú! Me pregunto si podrías acompañarme un momento. ¿Usted quería verme? ¡Sí! Sir Nicholas de Mimps y Portpington a tu servicio. Un gusto conocerlo, Sir Nicholas. Sé acerca del libro que encontraste y de sus páginas faltantes. Y quizá pueda ayudarte. Sígueme si gustas. No está lejos. Espere. ¿Cómo sabe usted lo del libro? ¿Y que le faltan páginas? Se corre la voz entre los fantasmas. Te han visto con el señor Sallow en la sección prohibida. No te preocupes. Guardaré tu secreto. ¡Rebelio! Podría equivocarme, pero creo que sé quién se quedó con esas páginas. Estaré encantado de llevarte hasta él. Si eres tan amable de hacerme un pequeño favor en el camino. ¿Un favorcito a cambio de conseguir esas páginas? Sí, no es nada en realidad. Te agradecería que fueras a la cocina y consiguieras un poco de carne podrida. Perdón, ¿carne? ¿Carne podrida? Eso es correcto. Carne podrida. Si uno flota a través de ella, casi puede saborearla. Ya. Creo que lo puedo hacer. ¿Por qué yo? Es simple, mi joven amigo. ¡Rebelio! Mi forma fantasmal no puede llevarla. Ahora, si fueras tan amable de ir por la carne, te explicaré todo lo demás a su debido tiempo. Ya llegamos. Toca la pera y entra. ¿Dijo que toque la pera? Sí, en la pintura. Yo espero aquí. Trata de no estorbarle a los elfos domésticos. Ya me estoy imaginando el túnel de aroma a carne podrida. Nunca entendería a los alumnos. Mucha comida deliciosa. Quizá le dio un poco de hambre. Sin duda. ¡Qué delicioso aroma hay aquí! Aquí hay carne, pero no está podrida. Bocadillo de bienvenida. ¡Qué delicia! ¡Rebelio! ¡Quedo repugnante! Debo estar cerca. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Un alumno! ¡Qué gusto! ¿Qué le puede traer Finky? ¿Una empanada de calabaza? ¿Tal vez conejo galés? Suena delicioso, pero lo que necesito es esta carne podrida. ¡Ah! Nick le envió, ¿no? ¡Adelante! Finky supone que Nick está cansado de deambular solo por poder experimentar el ligero recuerdo del sabor de la comida. ¿Tú y los demás elfos domésticos conjuran la comida que se sirve en el Gran Comedor? ¡Cielos, no! Ni siquiera los elfos domésticos pueden conjurar comida de la nada. La comida es una de las cinco principales excepciones de la ley de Gump sobre transformaciones elementales. Aunque sí podemos multiplicarla, transformarla y, por supuesto, prepararla. La enviamos de inmediato al Gran Comedor. ¿Hay restricciones en cuanto a los platos que puedes preparar? Finky supone que no. Como sea. Finky ha tenido la mejor de las suertes con las tantas recetas que dejó Helga Hufflepuff. Su pastel de membrillo siempre es de los favoritos. Pero el pescado ahumado de Arbroath también está ganando popularidad. ¿No hay problema con que haya alumnos en las cocinas? Bueno, ya que lo pregunta, los alumnos no deberían estar en las cocinas. Pero a Finky no le importa. No hay nada que levante más el ánimo de Finky que la compañía de los alumnos. Rara vez tenemos visitas y tenemos muchas golosinas. Regrese cuando gusten. Un placer conocerte. Gracias por la carne. Es un placer ayudar y conocerle. Salude a Nick de parte de Finky. Nada se compara a un plato hecho por un elfo doméstico. Finky nos mantiene a todos los elfos domésticos a raya aquí en la cocina. Está bien. Tiene buen corazón. Bocadillo de bienvenida. Qué delicia. Volviste. Sin problemas, supongo. Para nada. Finky envía saludos junto con la carne podrida. Ah, me alegra oírlo. Amable elfa Finky. Ahora, llevemos esa carne a Sir Patrick, Delaney y Pothmore. Y estarás un paso más cerca de encontrar esas páginas. Todo esto es bastante enigmático, Sir Nicolás. ¿Qué ocurre? Lo siento mucho. Me estoy adelantando. Sir Patrick organiza el Club de Cazadores Sin Cabeza. Unos fantasmas sin cabeza que se reúnen para realizar varias actividades sin cabeza. ¿Actividades sin cabeza? Sí. Ya lo verás. De todos modos, no sé cómo, pero un miembro de ese club, Richard Jackdow, tenía las páginas cuando estaba vivo. Mi plan es llevar la carne podrida a Sir Patrick para que me... nos permita participar en el club y así hablar con Jackdow. ¿Vamos? Creí que la carne podrida era para usted. Lo es. En cierto modo. Verás, he estado intentando acceder al club por mucho tiempo. Ofrecer la carne a Sir Patrick puede ayudarme a lograrlo. Mientras, por supuesto, también te ayudo. ¿Qué se supone que haga cuando lleguemos al club? Permite que hable yo. Pueden ser un grupo bastante arrogante. Sin embargo, estoy seguro de que te darán la bienvenida en gran parte debido a la carne podrida que traerás contigo. ¿Es peligroso el club de cazadores sin cabeza? El club de cazadores sin cabeza no lastimaría ni a una mosca. Mucho menos a un alumno. Son un grupo de divertidos fantasmas decapitados. Muy bien. Me gustaría conocer a Sir Patrick y al resto del club. Es maravilloso. No te arrepentirás. El club de cazadores sin cabeza no lastimaría ni a una mosca. Solo por diversión. Cuando me dejen entrar al club de cazadores sin cabeza, seré parte del grupo. Esto seguro lo convencerá. No olvide por qué vine aquí. ¡Dalo por hecho! Tendrás toda la información del joven Jackdaw pronto. Donde sea que esté. Lo quedaría por una jarra de hidromiel o una buena pata de cordero. Solo así esta fiesta estaría completa. ¿Qué tal lo segundo mejor, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas y compañía. ¿Cómo entraron? Eh, le hemos traído un regalo. Esto es muy sospechoso. ¿Qué quieres? En realidad, como si necesitara preguntar. Ah, es Richard Jackdaw. ¿Dónde se encuentra? ¿Podemos hablar con él? ¿Jackdaw, eh? Pues, aquí está. ¡Qué lástima! Sin cabeza. Supongo que... Te preguntaste cómo se sentiría eso, ¿cierto, Nick? Señor, no se burle. Ah, debe estar por aquí en algún lado. Quizá la están usando en algún juego. Si la encuentras, te dejaré hablar con él, mi joven mortal. Es lo menos que puedo hacer por... haber recibido este regalo putrefacto. Ah, señor, hay otra cuestión de la que quiero hablar. Si me permite... Vaya, vaya, Sir Nicholas. ¿Cuántas veces tengo que recordártelo? Los requisitos para entrar son muy claros. Pero, señor, yo... Ah, al fin y al cabo, no somos el club de cazadores con cabeza colgando de un tendón. Así que, por favor, sígueme. Te mostraré la... salida. Me despido de ti, por el momento. No hay nada como la sensación de la brisa en mi pelo. O eso recuerdo. Mmm, un mapa. No parece que esté conectado con las páginas faltantes. Lo guardaré por ahora. Si tan solo el jefe pudiera verme ahora. No hay nada. Como la formación estaría digamos que hígado meeda. Como la fiscalía de las páginas – No hay nada como éllido. Hay algunas son las quegemos online porque las床 son las guapas vale. No hay nada como cualquier cosa. No hay nada como la que sea. ¡Lomos! ¿Quién será el siguiente en jugar a buscar y encontrar entre las calabazas? Hola de nuevo. ¿Podría ayudarme? ¡Ah! ¡La joven amistad de Sir Nicholas! ¿Acaso te abandonó? Para nada. Necesito hablar con Richard Jack Doe. Sir Patrick dijo que su cabeza podría estar por aquí. De hecho, puede que sí. Es poco ortodoxo incluir a un mortal, pero si deseas hablar con él... ¡Oh! ¿Por qué no? Puedes hablar con Jack Doe si encuentras su cabeza entre estas calabazas. No una vez, sino cinco veces. El bueno de Domfrey moverá la cabeza a un lugar diferente cada vez que la encuentres. Esas son las reglas. ¿Qué dices? ¿Por qué usan la cabeza de Jack Doe para este juego? Si quieres saberlo, Jack Doe es nuestro miembro más reciente, así que nos gusta ponerlo a prueba. ¿Cómo se convirtió en miembro del Club de Cazadores sin Cabeza? Fui ejecutado en un motín junto a otros compañeros. No nos gustaba cómo se dirigían las cosas en nuestro condado, así que nos tomamos la justicia por nuestra mano. Traición es una palabra muy fuerte, pero es de lo que nos declararon culpables. Las cosas habrían salido mucho mejor si me hubieran dejado estar al mando. Si eso es lo que tengo que hacer para hablar con Jack Doe, lo haré. Maravilloso. Desde luego, un mortal con una varita tiene una ventaja sobre nosotros, los fantasmas. Destrúyelas hasta que te canses. Recuerda, el juego no termina hasta que lo encuentres cinco veces. ¡Ahora! ¡Lancé hechizos hasta encontrarlo! ¿Ya encontraste? Tendremos que ocultarnos en otra calabaza, ¿no, Jack Doe? Lo que digas, Don Free, no es mi mejor momento. Buen trabajo, creo. Pero aún no terminamos contigo. ¡Ah, qué divertido! ¡Huega alguien con pita! ¡Ya terminó! ¡Vamos a seguir! ¡Sigue buscando! ¡Seguro lo encontrarás! ¡Bien hecho! Está claro que tener una varita te sirvió de mucho. Aún así, creo que hay que felicitarte. ¡No está mal para alguien mortal! Ahora di lo que tengas que decir al viejo Jack Doe. ¡Te lo has ganado! ¡Bien hecho! Pero, ¿qué pasa? No perteneces al Club de Cazadores Sin Cabeza. No, no lo soy. Sir Nicholas dijo que tú podrías conocer la ubicación de las páginas que estoy buscando. ¡Por las barbas de Merlin! Sé exactamente a qué te refieres. Se las quité a Pips. ¿Cómo podría olvidarlo? El mapa de esas páginas me llevó a mi ruina. No estaba preparado para lo que me esperaba en esa cueva. Puede que las páginas aún se estén pudriendo con mis... restos. Debo confesar que fue toda una aventura final. ¿Las páginas son el motivo por el que perdiste la cabeza? ¿Y debo visitar una cueva y buscar tu cadáver? Sí. Uno pensaría que un fantasma decapitado se acostumbraría a decir cadáver. Tengo una idea. ¿Por qué no te reúnes conmigo en el límite del bosque prohibido y te enseño a dónde dirigirte? ¿Qué encontraré en la cueva? Además de mis restos mortales, si no recuerdo mal, algunos tesoros, un puente mágico... ¿Pero qué clase de aventura sería si te estropeara las sorpresas? ¿Alguien te cortó la cabeza en la cueva? Estaba mirando los alrededores cuando de repente sentí una brisa refrescante, tras la cual me sentí... bueno, incompleto. Es todo lo que recuerdo. Por lo tanto, en tu visita, prepárate. No puedo decirte para qué específicamente, pero pareces alguien perspicaz. Cuídate de la ligera brisa. ¿Cómo es posible robarle a Peeves un poltergeist? No robé las páginas de su forma fantasmal. Simplemente las encontré en su estela de destrucción. Le gusta destrozar cosas. Libros, botellas, armaduras... Todo lo que sea capaz de ocasionar más caos. Las hallé luego de que hiciera un disturbio en la biblioteca. Todo lo que notara que desaparecieron. Necesito esas páginas. Así que supongo que será mejor reunirme contigo. Gracias. No hay problema. Primero tendré que reunirme con mi cuerpo. Don Free puede encargarse de eso. Te veré en el límite del bosque. No hay problema. 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 ¿Eh? 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 ¿Eh?